ya levanta ponlo ahí, ponlo ahí ostia tío que reloj tío ponlo aquí, ponlo aquí, ponlo aquí ponlo aquí, ponlo aquí no lo vas a atracar, vas a atracar con el de eso espera, 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 venga estás con la bolsera tío espera, espera, Solís, espera no lo jode, eh venga venga, venga se ha partido por la mitad se ha partido por la mitad levanta si bueno mira, pues se ha quitado la tapa tío no, puta espera, espera, espera ostia, está roto al final, Nacho se ha partido se ha abierto, eh ah, pero mira, con un desafil tío te lo puedes atar sea mira por atrás mira, 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 mira por atrás Gracias.